No sé por qué, imaginé, que estábamos unidos, que sentí mejor. Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. Un viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan sola en la vida, que mejor me voy. Tan sola en la vida, que mejor me voy.